¿Cómo le va a Lucía Galán? Porque nos generó mucha preocupación el título. Generó mucha preocupación, pero dentro del panorama oscuro o shockeante, en principio hay buenas noticias. Ayer nos sorprendimos por la tarde con un mensaje grabado por la propia Lucía en el momento en que la estaban operando. Ella lo había grabado previamente, anunciando que tenía que someterse a una intervención quirúrgica por un quiste, por un tumor premaligno que le habían detectado en el páncreas. Y así lo comunicaba de la siguiente manera. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, quise dar personalmente este mensaje para que tengan la noticia de primera mano. El año pasado, en Madrid, haciéndome una tomografía computada por un tema de infección de bronquios, hicieron milagrosamente un descubrimiento que es que encontraron un quiste premaligno en el páncreas. En mi páncreas. Se hizo un seguimiento exhaustivo en todo este tiempo y la conclusión a la que se llegó es que, bueno, que tengo que ir a cirugía, tengo que, tienen que cortar la cola del páncreas, que es donde tengo el quiste pegado a la pared, es un quiste musinoso, como lo llaman los médicos. Y esto es para prevenir el cáncer de páncreas. Esto fue un hallazgo milagroso que, a pesar de todo lo difícil que va a ser atravesar esto, agradezco a Dios que me lo hayan detectado a tiempo. Qué importante esto que dice, ¿no? Ella habla de un milagro, porque es así, ella fue por una infección en los bronquios, le hicieron una tomografía y a partir de ahí detectaron que en el páncreas, viste que abarca en general un poquito más, había algo raro. También, importante que los médicos hayan prestado atención a eso, que no tenía que ver con los bronquios, pero estaba ahí. Lo vieron y dijeron, epa, vamos a analizar esto. Y a partir de ahí, de esa detección temprana, porque si no, esto hubiera avanzado. Y todos sabemos que además el cáncer de páncreas es muy agresivo, es muy fulminante y es muy difícil de revertir. Entonces, importante esto y lo que hace hincapié, ya después en otra partecita, al final del mensaje, es a la necesidad de que se hagan detecciones, ¿no? De los controles de rutina, así como se hace por el cáncer de mama, de colon y demás en otros órganos. No, ir al médico solo cuando te duele algo. Exactamente, así que importante ese. Pero bueno, vamos a ver, ya fue operada, salió bien de la operación y así lo contaba su hija en las redes sociales. Hola, buen día, les escribe Rocío, quería contarles que salió todo bien en la operación. Gracias por los mensajes. Esto lo sube Rocío en las redes de Lucía, porque ella todavía está por 24, 48 horas, esto lo comunicaron también oficialmente en las redes de Pimpinela, que va a estar en terapia intensiva, por lógico, después de una operación. Y ahora van a analizar ese quiste que le encontraron. Exactamente, sí, y seguirá con todo un protocolo como corresponde. Pero bueno, vamos a ver por último también, esto es lo que les decía, queridos amigos, queremos contarles que Lucía se recupera de su intervención quirúrgica, tienen gira por Europa. Un beso enorme para Lucía y la familia.